Y esto es para ti, porque seguimos avanzando Perú Prenda la encía, la voz en el centro Soy lengua caerita, muchacha provinciana En mi amor ahora estoy, ingrato su reñito No llores por mi cariño, no sufras por mi querer Ingrato huancaíno, ingrato su reñito Yo soy lengua caerita, muchacha provinciana En mi amor ahora estoy, ingrato su reñito No llores por mi cariño, no sufras por mi amor Ingrato huancaíno, ingrato su reñito Mañana cuando me vaya, no llores por mi amor Pasado cuando me ausente, no sufro por mi querer Porque yo soy huancaína bonita Rompe corazones, y ya no sufras por mi Yo soy la huancaíno, muchacha provinciana En mi amor ahora estoy, ingrato su reñito No llores por mi cariño, no sufras por mi amor Ingrato huancaíno, ingrato su reñito Mañana cuando me vaya, no llores por mi amor Pasado cuando me ausente, no sufras por mi querer Para ti madrecita querida Con mucho amor y dedicación Inés Vila Y nos vamos para Huancayo Mañana cuando me vaya, no quiero que llores por mi Pasado cuando me ausente, no quiero que sufras por mi Llévate tu mi recuerdo, lo que vivimos tu y yo Váyate tu mi cariño, no quiero saber mas de ti Y con estudio de grabaciones Shanti Kleber Santiago